La leyenda cuenta que un día el pueblo azteca vio un águila gigante salir de una de las cuevas de la isla que habitaban llamada Aztlán. El águila voló y se paró en un agüegüete cercano y de ahí habló a los hombres y les dijo que debían viajar a una tierra donde serían ricos y poderosos y cuando encuentren el nopal que el águila ha convertido en trono, ahí se detendrán, ahí sobre esa tierra se asentarán, ahí en esa tierra del nopal reinarán, ahí levantarán la gran Tenochtitlán. Todos sabemos lo que pasó después. La gran Tenochtitlán se convirtió en el reino que dominó esta parte del mundo hasta la llegada de los españoles y la historia de su origen se convirtió en una leyenda. La ciudad de donde salieron los aztecas se convirtió en un mito. Aztlán fue considerado durante muchos años, milenios, un lugar de fantasía que los antiguos aztecas habían inventado. Sin embargo, en el siglo XX surgió la idea de que la mítica Aztlán pudiera ser más que un mito y que el lugar del que los aztecas salieron de verdad existía. Fue así como surgieron teorías diversas acerca de la ubicación real de Aztlán, el lugar que sería el origen de la mexicanidad, la fuente de lo que nos da identidad como pueblo de México y que está plasmado en el mismo escudo de nuestro lábaro patrio. Algunos aseguraron que estaba en Zacatecas, otros en Nayarit y en lugares tan lejanos como el sur de los Estados Unidos. Sin embargo, todos estos sitios carecían de evidencias que comprobaran de su autenticidad. En medio de todo esto, a mediados de los años 80, un arqueólogo mexicano de la Ciudad de México, llamado Jorge Celis, apodado entre sus colegas como el arqueólogo rebelde, se propuso desenmarañar el problema y comprobar si la mítica Aztlán existía en verdad y dónde es que se encontraba. Luego de una investigación de más de 30 años, este apasionado arqueólogo asegura que es un hecho. La mítica Aztlán, el origen de la mexicanidad, es en realidad el Cerro del Culiacán, ubicado entre los municipios de Cortazar, Jaral del Progreso y Salvatierra. Los antiguos indígenas pensaban o sentían y creían que en las altas montañas existían sus divinidades, sus dioses, se conoce como la geografía sagrada. Para ellos, ellos eran parte de la naturaleza, entonces respetaban la vida, respetaban los animales, respetaban los árboles, porque son manifestaciones de la vida y tenían ese otro concepto de veneración por la vida, por la naturaleza. Entonces lo representaban en sus códices, hoy los conocemos como códices, su nombre era Amoshli, o libro de pinturas, que han sobrevivido muy pocos hasta nuestros días, algunos de estos están en el extranjero. Entre todas las temáticas, hay algunos que son tratados de cartografía prehispánica, o sea, mapas, códices mapa. Y esos códices mapa se basan en una geografía real. Entonces parte de este trabajo fue identificar la geografía antigua que nos dice un códice con nuestra geografía actual. Muchos nombres se han conservado. Al estar haciendo este estudio comparativo de la geografía sagrada, la geografía actual con los códices, me di cuenta que había una montaña muy importante, la más importante por su veneración, por su carga simbólica, religiosa, mítica y cosmogónica, que se llamaba el Teoculhuacán Chicomostoc Aztlán. Pero muchos decían que no existía, que era imposible que esa montaña con bajorobada, que tuviera las siete cuevas adentro de sí misma y que fuera el Aztlán, el lugar de la blancura, la patria original de los azteques, pues era como un sueño idílico, como un mito, como un gosmogónico. A mí no me sonó. A mí no me sonó porque después de recorrer cientos de cerros y montañas y ver los vestigios, dije, ¿cómo es posible que la montaña más importante de la cosmovisión no exista? Si dentro de la cosmovisión estaba el Aztlán, por ejemplo, ¿cómo no iba a estar el Teoculhuacán? El enigma no duraría mucho tiempo más. Jorge Sely se emprendió una búsqueda exhaustiva en la que tuvo que lidiar con intereses políticos y económicos, hasta dar con la verdadera montaña de la leyenda, la mítica Aztlán. Y me di cuenta en esta búsqueda que había muchas propuestas. Unos decían que la isla de Mezcaltitán en Nayarit, que ahí era el Aztlán y de ahí habían salido. Tuve la oportunidad de ir en 1989-90 a sesión de excavaciones arqueológicas y se descubrió que no era ahí, que era un interés político de la época, de querer forzar las cosas para traer turismo, y desafortunadamente el gobierno en turno lo hizo oficial, caía a la cuna de la mexicanidad y habían salido ahí los aztecas cuando no había pruebas. Lo mismo fue en Zacatecas. En la quemada de Zacatecas dicen, es que aquí está Chicomostoc. Voy allí con la representante de esta propuesta, que es una americana, y me dice, no, es que mira, que aquí se juntaban todas las culturas. Pues son especulaciones, o sea, ¿en qué nos basamos para decir eso? La cerámica no corresponde a los toltecas chichimecas, que es una cerámica diagnóstica que se llama de rojo sobre vallo, de los toltecas chichimecas, antecesores culturales y biológicos de los aztecas, y no está. Hay otras variantes. No, es que mira, que aquí se juntaban. Y no me supo dar realmente una explicación científica de por qué. Entonces, lo descarté. Porque además le digo, el antiguo nombre de la quemada es Tuitlán, Nocheconostoc. ¿Y dónde están? Siete cuevas. Aquí no hay cuevas. Cada búsqueda parecía terminar en un callejón sin salida. Cada sitio que se visitaba mostraba que no podía haber sido el lugar que el arqueólogo rebelde buscaba, hasta que llegó una pieza más del rompecabezas. Seguí en esta búsqueda y el doctor Román Piñachán, que fue maestro mío, fue uno de los arqueólogos más importantes del siglo XX, ya falleció, me dijo en ese entonces, retoma el trabajo del doctor Paul Kirchhoff, que él en sus investigaciones de forma paralela se da cuenta que la montaña que está en Guanajuato, del Culiacán, entre los municipios de Cortázar, Salvatía de Jadal del Progreso, es el Teoculhuacán, Chicomostoc. Pero lo dejó abierto para quien lo quiera retomar. Su trabajo de investigación no era él. Kirchhoff jamás vino aquí. Veo que el trabajo del doctor Paul Kirchhoff, de origen alemán, es muy profesional, muy serio. Las primeras traducciones fueron del náhuatl al alemán, fíjate. Después es el español, lo retoma la UNAM, pero dejan abierto. Investigo, me pongo a ver que las montañas, los cerros, los caminos existen hoy todavía. Pude seguir una ruta de hace dos mil años aproximadamente que hicieron unos mensajeros toltecas que venían desde Cholula, en Puebla. Fíjate, aquí al Teoculhuacán, Chicomostoc. Ellos lo hacen en seis días, yo lo hice como en diez días. Pero venimos caminando, siguiendo el Códice. Cuando llego a la montaña, desde que la vi de lejos dije, es increíble, es una montaña jorobada. En las cañedas tienen cuevas y en las faldas de la montaña, en los campos de cultivo me encuentro la cerámica, flor de piso, rojo sobre vallo, la que estábamos buscando. Dije, pues todo está checando. Kirchhoff tenía razón, parece que es todo real. Sigo profundizando con los años, con los años. Cada vez encuentro más vestigios, zonas arqueológicas. La gente, hago un estudio de antropología social etnográfica, con la gente viva, la población viva. Y la gente me lo confirma, los ancianos de aquí de los pueblos, son catorce comunidades que están alrededor del cerro de la montaña. Y me confirman que en sus tradiciones orales dicen que un águila muy grande salió de una de las cuevas, de la cueva del Tepozán, se vino a parar en el árbol que está aquí dentro en la hacienda de la huerta, que es un sabino, una huehuete, que está sobre manantiales. Y que el águila les habló para que la siguieran y les iba a mostrar dónde fundar México. ¿Por qué Aztlán era representada como una isla? Pues porque así lo fue. El agua de la isla Aztlán habría desaparecido milenios atrás, luego de la salida del pueblo azteca de esa zona, ya que hay evidencia científica de que en todo el Bajío hubo un gran cambio climático y hace milenios todo estaba cubierto por un gigantesco lago, llamado el Paleo Lago. Los estudios posteriores sólo habrían de confirmar lo descubierto por Jorge Celis. Pero por si aún hubiera alguna duda, años después análisis de ADN en la población comprobarían los estudios del llamado arqueólogo rebelde. Que será unos diez años, más o menos, la Universidad de la Patagonia en Argentina y de Barcelona en España, con sus laboratorios que son muy adelantados en cuanto a genética humana y ADN y todo esto. Vienen a México con la idea de encontrar el genoma humano directo de los aztecas y ver dónde se ubicaban sus ancestros directos, sus abuelos biológicos de los aztecas. Para mí fue una confirmación de los datos arqueológicos y documentales y para eso fue una sorpresa, porque dio que el genoma humano, el ADN directo de los aztecas es gente del Bajío de Guanajuato. Después la Universidad de Tucson en Arizona, hacen su estudio paralelo y llegan exactamente a la misma conclusión por su cuenta. Sin tener contacto, las universidades llegan a la misma conclusión, no hay duda. Efectivamente el Teoculhuacán Chicomostoc de Guanajuato es el de las crónicas antiguas, ese es el lugar del origen de estas pueblas en Tiochichimecas, ni después Aztecas.